Música 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 Esa señora, esa señora, mi vida con los ojos de maldición Música 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 Esa señora, mi amor, 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 mi amor Música 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 no es por un debate en mi marido y el amor mi vida en el mundo mi vida en el mundo sabes que ganar de ti la cantidad de amor gracias a Dios y a las gracias que tenemos este lindo corazón de un momento y de perdón y por el que te parece te pido esta canción si eres tu amor tu eres tu amor con mi y tu monocos me gustó sé que te quiero así oh 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 Gracias.